Música Buenas gente, estamos con otro vídeo más de Black Ops 3 Estamos jugando el mapa de Combine Y bueno, como veis, pues he cogido la todopoderosa M8 Estoy jugándolo por equipos para que sea un poquito más Más corto, eh... vale Si, eres muy bueno tío Eres un pedazo de pro Madre de Dios, empezamos de puta madre Vale, espérate que tenemos una mina Vale, uno por aquí Pues no es que vayamos empezado muy bien, la verdad A ver Joder Madre mía, tío, hace un par de días que no juego y la verdad es que Pues no es que tenga muy bien ¿Por dónde coño ha pasado ese? ¿En serio? Hostia puta, tío, ni me he dado cuenta Lo tenemos detrás No, no puede ser Este respawn, en serio, como ha podido nacer detrás de todos nosotros, tío No es normal, eh A ver, también hay que pensar un poco que es duro por equipos Y bueno, los respawns son un poco así en así Pero bueno, yo no se lo juega mucho a dos por equipos Y por eso pues me pillan bastante la espalda, la verdad Creo que están naciendo por aquí Vamos a cargar el arma Vamos a apuntar, vamos a tirar un regalito Que ya vimos Navidad Este por aquí Y no es posible que no te lleves la piña, tío Hostia, cada vez que me giro me sale uno, tío ¿Cómo puedo tener esta pedazo de suerte? ¿La ha matado mi compañero? Sí, la ha matado Pues bueno, vamos a ver Con un ojo por aquí Mira que lo sabía, tío Es que lo veía venir, te lo juro Yo y mi suerte Madre mía, la gente esperando ya Lo que no entiendo es si... O sea, a medio... A cuatro metros Madre de Dios, la gente que se sabe los putos respawns, colega Voy a tener que jugar... Madre mía, voy a tener que jugar más Más este modo, eh Vale, a ver ¡Oh! Entraba disparando, tío ¿Me han visto eso? Increíble, tío ¡Eh, eh, eh! Madre de Dios, que me fusila ¿Me han matado, compañero? Es que no me fío ya de ningún lado A ver... Vale Muere Está una bala Claro, he dejado una bala Pero bueno, así se lo caen a mis compañeros A ver, hay que tener el ojo por aquí Porque se veía venir Yo he intentado ir con mis compañeros Porque así no estoy un poco más cubierto Ya que me están pillando Vale, vale, vale Están pillando todo el rato a mí solo ¡Vamos, vamos! ¡Madre de Dios bendito! Bueno 400 puntos del... Mira eso por ahí Que hay varios No puede ser Que no le he dado a nadie No puede ser Que no le he dado a nadie, tío ¿En serio? Se me ha caído delante Vale, uno por aquí Vale, vale, vale Están por aquí No, vienen más Vienen más Vienen más Compañeros Dejar que pase Y dejarme alguno Uh, ocho balas Necesito un arma Vale, ICR ICR es bastante buena Va bastante bien, la verdad Vale Lo hemos visto A ti también Vale, vale, vale Uh, me voy, me voy Matalo, compañero Uh, uh Me voy, me voy Wow, wow, wow A55 puntos de los raps Eh, no podemos cagarla Así que vamos a ir con cuidado Tenemos que asegurarlo He dicho que tenemos que asegurarlo Cojones 5 puntos A ver si mis compañeros matan Me voy a mover esto Vale, espérate, espérate Vale, tenemos los raps Pero este viene por aquí, creo Y a ver si viene Mira que respawn Mira que respawn Mira que respawn Mira que respawn Que me hincho Es que me hincho Madre de Dios bendito Vamos, vamos Y siguen detrás Eh Vamos Vamos a salvar a mi compañero Muchas gracias No tengo balas De la M8 Que es con la que quiero jugar Pero bueno A ver si salen Los raps Vale, voy a subir por aquí Eh Compañero Oh, no puede ser Uff Que suerte tío No Yo hago una tachilla buena Eh Lástima Pues partida rápida La verdad No he tenido mucha suerte Con el tema de respawn Estaba la gente esperando Apuntando para el respawn No Yo no suelo jugar dominio La gente que me sigue Desde hace tiempo en el canal Sabe que O sea, hoy dominio Duelo por equipo O sea, que no suelo subir Nunca Duelo por equipo No es un modo La verdad es que me guste mucho Ya que Campean mucho A no haber objetivo La gente pues espera Como va a pasar en esta ocasión Apuntando al respawn Yo es algo que no No me gusta mucho No me gusta más jugar por objetivo Baja confirmada Dominio Demolición Todo este tema ¿No? Para que la gente Pues que haya movimiento y tal Pero bueno, creo que ha sido una buena rachía 27 En bro Porque pues es una partida Bastante normal Espero que os haya gustado El live Mi comentario Si os gusta la partida Si habéis dado like Suscribíos al canal Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos Y como digo siempre Chao, chao